Y seguimos con otra información, este próximo domingo 21 de enero se celebra en el país el Día de la Virgen de la Alta Gracia y nuestra compañera Daya Sena se encuentra en la Basílica de Higüey dando seguimiento a los preparativos. Daya, buenas tardes, cuéntanos. Muchísimas gracias, así es. Ya nos encontramos desde Higüey, provincia de la Alta Gracia, para llevarles todos los detalles en cuanto a los preparativos que se realizan desde esta provincia, específicamente para la conmemoración que sería este domingo 21 de enero del Día de la Virgen de la Alta Gracia, la patrona del pueblo dominicano. Desde tempranas horas habíamos realizado todo un recorrido desde Santo Domingo hasta esta Basílica de Higüey, observando en las calles a ver si veíamos a algunos de los peregrinos, quienes, algunos, venían inclusive a pie desde Santo Domingo hasta aquí, la Basílica de Higüey, para que se le cumplieran algunas promesas, entre las cuales se encontraban también mejoría de salud para sus familiares. Debemos resaltar también que el joven atleta dominicano, Denzel Russell, llegó ayer hasta esta Basílica de Higüey, donde fue bien recibido tras partir el lunes a las 2 de la tarde, desde la Plaza de la Bandera allá en Santo Domingo. Todo aquí en la Basílica de Higüey se están realizando diversos preparativos para que esté listo para este domingo que precediría también las autoridades de la República Dominicana, en una homilía que ofrecería Nicanor Peña, obispo de la diócesis de aquí de Higüey, y que en un particular evento también estaría acompañado del obispo de la diócesis de San Pedro de Macorís, Santiago Rodríguez, en una homilía que sería ofrecida este domingo a las 10 de la mañana, hora en que usualmente se ofrecen las homilías, y también después de eso siempre se ofrece un almuerzo en la Casa Parroquial al Presidente de la República y demás invitados que acuden a recibir también este tedéum que se ofrece anualmente. Debemos resaltar que conversamos con comerciantes y también personas que llegaron hasta este lugar, tanto a adquirir algunos productos como a ver la Basílica de Higüey, muy popular en esta zona, y esto fue lo que nos dijeron. Usualmente en estos días, el 19, es algo normal que la venta es floja, pero ya el 20, por la noche, por la madrugada, ya comienza a acrecentar la venta. La venta está un poco lenta, tú sabes, porque todavía el peligrenaje no ha llegado a la ciudad de Higüey, y supuestamente como este año tocó el día feriado, domingo, supuestamente van a venir mañana la mayoría, porque tú sabes que está un bancarrote, este país no tiene dinero, y por tanto lo está dejando para venir de un día para otro. La amo mucho, la adoro, porque es algo muy importante, y es lo mejor que tenemos después de Dios. Siento mucha fe en la Alta Gracia, y nada, y a cumplir para acá, tú sabes. Bueno, resaltar que como esta es una celebración que concita la visita de cientos de personas hasta Higüey, provincia de la Alta Gracia, muchos comercios se dedican a la venta de diversos productos entre estos imágenes de la Virgen, para lo que la dirección de Proconsumidor estableció también todo un equipo para que ellos se encargaran de ver cómo se encontraban las ventas y fiscalizar todo aquello en que hubiese irregularidades que sí nos confirmaron ante las cámaras de CDN que encontraron. Así que vamos a escuchar también a los encargados de inspección y también de educación de Proconsumidor aquí en Higüey. Nosotros hemos revisado, de hecho, sí hemos encontrado irregularidades y estamos en el proceso de conversar con la máxima autoridad de la institución a los fines de que esas irregularidades se corrijan. Realizando una labor también de orientación a los consumidores que visitan la Basílica para que tengan conocimiento de aquellas orientaciones que ayudarán a que su visita sea placentera, tanto a nivel de lo que es transporte, hospedaje y alimentación. Resaltar que hasta el presidente de la República, Danilo Medina, se unió al fervor de los feligreses. Este específicamente resaltaba en esta oración que le diré a continuación que la ocasión es propicia para unirme al fervor de todas aquellas personas que cada año acuden con fe a los pies de su imagen en el santuario de la Basílica de Higüey y en otros templos de localidades, así como elevó plegarias, para fortalecer los esfuerzos por un mejor país. Resaltar que esta noche en Red de Noticias a Disburgo se traslada hasta esta explanada de la Basílica de Higüey donde le llevaremos todas entrevistas en lo que concierne a la celebración de este día tan especial para la República Dominicana, así como este domingo 21 cuando se conmemora la fecha, estaré yo presente para también llevarles todas las informaciones de las actividades que aquí sucedan. Esta es la información que tengo hasta el momento. De esta forma yo retorno con ustedes. Daya, muchísimas gracias por este reporte.